¡Querido! ¿Qué estás haciendo aquí tan solo? ¿Viendo a las estrellas? A mí me encanta ver las estrellas. ¿Podemos verlo juntos? Anda, te prometo que no seré molesta. Seguro que es que soy muy fastidiosa. ¿No? Ay, qué tierno. Bien, aquí me voy a sentar. Espero que no te moleste. El cielo es muy hermoso, ¿no lo crees? Siempre me ha gustado, pues, la noche. Es muy agradable. Es muy tranquila. Y me encanta cómo las estrellas iluminan el cielo. ¿Sabes? Ahora que lo pienso... Tú te pareces mucho a las estrellas. ¿Sabes por qué? Porque mientras las estrellas iluminan el cielo cada noche... Tú iluminas mi existencia todos los días. Y siempre estás ahí. Aunque a veces no pueda verte. Eso me hace sentir muy feliz. ¡Mira! Una estrella fugaz. Una estrella fugaz. Pide un deseo. Listo. Yo ya pedí el mío. No puedo decirte qué deseas. No puedo decirte qué deseas. Si no, no se cumplirá. Me encanta cuando eres tan insistente. Bien, te lo diré. Mi deseo fue... Estar siempre contigo. Es que tal vez no te lo había dicho. Pero... Te amo. Y mucho. Es la única persona con la que quiero compartir el resto de mi existencia. Y quiero estar contigo siempre. Me pongo triste cuando no estás. Y siempre... Que nos vemos separados por una u otra razón. Te extraño demasiado. Y cada momento que estoy contigo... Me siento muy en paz. Estoy como en mi hogar. Nunca podría dejarte de lado. Por eso deseo tenerte conmigo siempre. ¡Ay, qué tierno! Esas lagrimitas son muy lindas. ¿Acaso te hice llorar de felicidad? Qué lindo eres. ¿Qué? ¿Tú deseaste que algún día nos casáramos? Oh, vaya. Querido, cariño. Eres tan... Me haces yo sonrojar. Eres lo mejor del mundo. Te prometo que algún día nos casaremos. Y haré lo posible para que esa promesa pueda cumplirse. Ahora ven aquí que te voy a dar un beso tontito hermoso. ¡Muah! 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 ¡Gracias!